Hola que tal y bienvenidos a una nueva entrega de noticias de Epic TV España, en este caso la del mes de abril, que vamos a dedicar en exclusiva a hablar de Ana Belén Argudo. Ana, la escaladora madrileña, se ha convertido en la tercera española que llega al noveno grado tras Josune Bereziartu y Mar Álvarez. Lo hizo con Coria Maleficarum, una vía en Cuenca, la zona en la que ha estado escalando más durante este último año y donde ha protagonizado una progresión espectacular, pasando del 8C al 9A en tan solo 12 meses. Antes de ofreceros una entrevista en exclusiva que hemos tenido con Ana, vamos a repasar un poquito su trayectoria a lo largo de estos 12 meses. En un año, Ana Belén Argudo ha conseguido sumar un total de 6 vías entre el 8C y el 8C+, en Cuenca, para saltar finalmente al 9A. En abril de 2021 se anotó en la Escuela Manchega su primer 8C con Suma 0, una extensión que le dio alas y la motivación suficiente para enfocarse en otros proyectos más duros. Dos meses después de Suma 0, Ana realizó un paso más al encadenar Madiva 8C barra más, en el rincón de la ermita. El siguiente paso natural era apostar por el 8C+, que llegó para la madrileña en octubre de 2021 al tachar Potemkin. Con esta ascensión se convirtió en una de las pocas escaladoras españolas que han conseguido alcanzar el 8C+. Antes de entrar en la novena dimensión, la madrileña se dio un capricho y encadenó la que posiblemente es la vía más emblemática de Cuenca, el Calvario del Sicario, 8C barra más, y firmó un doblete de 8C con citania y corazón de cofrade. Concordia Maleficarum y con 20 años recién cumplidos, Ana Belén Argudo es la escaladora en roca del momento en España y su nombre empieza a sonar fuerte en los medios de comunicación especializados en escalada a nivel internacional. Antes de ofreceros la entrevista con Ana, os recordamos que podéis encontrar todo lo que necesitáis para escalar en la tienda online de Epic TV. Apoya a Epic TV España y suscríbete a nuestro canal si quieres seguir disfrutando de vídeos como este. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va? Hola, Iván. ¿Qué tal? Pues muy bien. Antes que nada, enhorabuena por S9A, Cordia Maleficarum. ¿Estás contenta? Sí, súper contenta. Ya todavía asimilándolo un poco. Muy bien. Oye, encadenaste tu primer 8C hace más o menos un año y en estos 12 meses la progresión ha sido brutal. Seis vías entre el 8C y el 8C más y al final este 9A. ¿Has hecho algo especial durante todo este tiempo para poder rendir a este nivel? Bueno, realmente no fue 8C, fue 8 de más, que le encadené también el año pasado y no he hecho nada en especial. Realmente la cosa principal ha sido que todos estos años atrás me he dedicado mucho a la competición y este año lo que he hecho ha sido centrarme en la roca y también dar el paso de prueba en alguna vía más dura, ensayar. Porque, bueno, eso, como estaba más centrada en la competición y mi padre no escala ni tampoco tenía cómo ir a la roca, no tenía manera de probar ningún proyecto duro. Todo lo que hacía o probaba eran proyectos más a corto plazo o más escalar en el mismo día. Entonces, bueno, eso ha sido lo principal, dedicarme a eso. Y en alguna de tus publicaciones y noticias que hemos leído explicas que para llegar a Cuenca la mayoría de las veces habéis utilizado el transporte público, que es algo realmente que yo creo que al proyecto o a tus proyectos allí le añade un plus de dificultad, ¿no? ¿Cómo has llevado eso a nivel de motivación? Bueno, a nivel de motivación hay que estar muy motivado para estar yendo en transporte público y así. Realmente el año pasado todos los primeros proyectos como Madiva, que es 8C+, 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 y todos esos primeros los hacíamos en transporte público. Íbamos un jueves y volvíamos un martes y nada, y dormíamos allí, todo era allí, y que no es solo el bus de Madrid a Cuenca, también hay que llegar hasta el bus, que es otra hora, hora y pico desde nuestras casas. Luego, después de eso, tuvimos furgoneta, que fue un cambio brutal y ya era como trampa, parecían menos grado y todas las vías. Y eso, bueno, eso ya fue un cambio enorme, el poder dormir allí, el estar allí. Y luego después de eso, que fue después de verano, que fue cuando estuvimos allí un mes en Cuenca, que hice Potentín, 8C+, y el Calvario, 8C+, y cuando terminamos de esos dos proyectos, tuvimos un accidente de tráfico. Entonces, nos quedamos sin furgoneta y otra vez, pues, vuelta para atrás. Y entonces, todos esos meses, desde noviembre hasta ahora, hemos estado sin furgoneta. Y, bueno, también hemos estado con COVID, alguna lesión y así, pero bueno. Entonces, ahora que hemos retomado los proyectos, pues, ha sido otra vez, otra vez, vuelta para atrás. A volver a ir en transporte público para el día. Si, Simón, hay varios coches en la familia, pues, siempre haciendo el Tetris para conseguir algún coche, pero igual, siempre para el día, ¿no? Porque ese coche no es nuestro, lo necesitan otras personas. Y esa ha sido un poco la gestión del proyecto. Evidentemente, pues, no es la mejor manera. Lo mejor es tener un tiempo, ¿no? Estar allí, estar con el proyecto, estar centrado en eso. Y no tener al que estar dependiendo del transporte con el que ir hasta allí. Y también, joder, que vas a lo que vas, ¿no? Que coges un vehículo, vas allí, tienes tus dos, tres pegues y, venga, otra vez, vuelta para acá, vuelta para Madrid. Estar a otras cosas. Las trenzas de si hay coche o no hay coche. Bueno, es un poco Tetris, pero, bueno, al final, si estás motivado y tienes ilusión por eso, pues, haces todo lo posible. Qué bueno. Oye, y cuando diste la noticia del encadenamiento de Cordia Maleficarum, yo creo que la gente, bueno, a mí particularmente me sorprendió, que es un 9A relativamente nuevo en Cuenca y en la misma escuela hay otros novenos que son mucho más populares, ¿no? ¿Por qué escogiste esta vía? Escogí esta vía por un poco por casualidad. En ese momento estaba un poco como cogiendo un poco, estaba poniéndome un poco en forma. Hacía relativamente poco, había tenido una lesión de hombro y había estado un poco parada. Entonces, en ese momento estaba como haciendo un escaloncito más, a ver, no, empecé a probar un 8A, hice un 8B, hice un 8B más. Y ya empecé a probar una vía más dura, que hice la cizania, que es un 8C ahí también nuevo. Y luego hice el corazón cofrade, que es un 8C que está ahí al lado. Y cuando hice esa, pues me dijeron que tenía una variante de 9A y que la probase, que se me iba a dar bien y tal, y entonces la probé. Y cuando la probé se me dio bastante bien, la verdad que lo veía lejísimo, porque tenía un bloque arriba muy duro, que prácticamente ni me salía. Y bueno, pues decidí centrarme en ella e ir probándola, a ver si evolucionaba y darle un poco de esa oportunidad. Tampoco sabía si realmente la podía hacer, o sea, en ese momento era algo impensable. Y con los pegues fui evolucionando bastante rápido, fui encontrando algún método para el bloque. Y ya cuando ya vi que realmente era factible, pues ya fue cuando decidí centrarme y decidí darle a muerte. ¿Y habías probado algunas otras en el mismo grado, de noveno grado, ahí también en Cuenca? ¿Habías tanteado alguna? No, nunca había probado ninguna vía de noveno. Lo más difícil que he probado fue Potenkin, que la hice, en cuanto al grado. Y la vía que realmente más me ha costado antes que esta, que Cordia, fue Madiba, que me costó mogollón también. Y eres consciente, eres la tercera española que encadena una vía de 9A después de Josune Vélezcierto y de Mar Álvarez. Al final es una gran noticia y marca, de hecho, marca un hito histórico para la escalada en España. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, para mí es un paso más en mi evolución y en mi escalada. O sea, para mí no es nada diferente que otros proyectos. Claro que, bueno, que era un objetivo, ¿no? Hacer noveno en algún momento de mi vida. Pero no ha supuesto un proceso diferente que Madiba, por ejemplo, que puede ser lo más similar, ¿no? Que al final me costaba mucho un bloque, que era el de arriba, y la iba pensando, joder, me cuesta mucho porque es noveno. No, me cuesta mucho, estoy centrada en eso, quiero hacerlo. Y claro que me hizo mucha ilusión, pero me hizo mucha ilusión porque me costó mucho. Entonces, bueno, eso. ¿Y qué tiene Cuenca? ¿Qué te gusta tanto? Porque has escalado ahí prácticamente solo este año y en los vídeos que hemos podido ver, además, escalas con una eficiencia y una rapidez brutal. ¿Es un estilo que te gusta especialmente? ¿El tipo de roca? ¿Qué es lo que te atrae tanto de esa escuela? Lo que más me atrae es que está cerca de Madrid y que tengo accesibilidad para ir allí. Y luego, como estilo, es un estilo que realmente, por mi envergadura, por morfología, no se me debería adaptar tan bien como otras, pero sí es un estilo que se me da muy bien, es una escalada muy física, muy bruta, ¿no? Que se me da bien, de agujeros, de videdos, de monodedos, que también se me da muy bien. Entonces, bueno, se me da bien y me gusta mucho. Así que, bueno, pues hay veces que por eso mismo, por la morfología, hay vías que tengo que descartar completamente porque son imposibles. Pero luego eso, en general es una escuela que se me da bien y que se me adapta a mis fortalezas como escaladora. Y ahora, una vez tachado este proyecto, ¿te planteas probar algo más duro ahí a corto, medio o quizás largo plazo en Cuenca o alguna otra vía en mente en otra escuela? Pues ahora mismo, cuando hice el acorde a Maleficarum, probé el intento, que está en la ermita, que sea como 18+, 9A, bueno, lo que sea. Y se me dio también bastante bien. Entonces, pues eso, ahora a corto plazo tengo intención de probar ese proyecto y probar algo más duro. Bueno, sí que me gustaría probar algo más duro hasta donde llegue, ¿no? Pero ahora mismo quiero hacer el intento y luego sí que hay vías que tengo en mente, allí también en Ermita, en Margalec también. Si estamos deseando ir a Cataluña y escalar allí, pero hasta que no se solucione lo de la furgoneta y eso, es imposible. Ya es una aventura ir a Cuenca como para tener que ir a Margalec. Ahora mismo no es viable, pero en cuanto esto esté, vamos a ir a Cataluña, seguro, 100%. Y de mientras, eso, seguir escalando en Cuenca, seguir probando vías duras y si en algún momento pruebo alguna vía más dura y que se me dé bien, pues estaré con eso seguro. Y ya para acabar, Ana, este tiempo te has centrado muchísimo en La Roca, pero eres una gran escaladora de competición. De hecho, el año pasado quedaste séptima en la combinada en el Campeonato del Mundo que se disputó, juvenil, que se disputó en Boronets, en Rusia. Durante este año, ¿tienes pensado volver a competir en alguna prueba o seguirás escalando en Roca al 100%? Pues en cuanto a las competiciones, en bloque, he estado entrenando, pero tengo problemas con la rodilla porque hace tres años en Bale me rompí parcialmente el cruzado y desde ese momento nunca he estado al 100%. Y me está dando bastante problemas, así que no sé si será posible. Y en cuerda, pues hay que ver si compito o no. Al final la competición me gusta mucho y es algo que siempre tengo en mente y que me da como pena dejarlo porque llevo muchos años. Pero bueno, siempre está ahí y al final en nacionales me gusta. Me gusta estar allí, me gusta estar con la gente, hay gente que solo ve en las competiciones, así que es posible que este año compita. No sé si los próximos años yo creo que ya me iré centrando más en La Roca, pero bueno. Muy bien Ana, pues bueno, a ver si esperamos verte en alguna compa durante este año, si no es a nivel internacional como mínimo en las Copas de España. Muchísima suerte con ese nuevo proyecto, con el intento en Cuenca y nada, a ver si podemos verte también escalando en Margalef o en alguna otra zona prontito. Muchas gracias Ana, un abrazo, hasta luego, suerte. Gracias.